Dime cómo has estado, cómo te ha ido, ya no somos niños como la última vez Te ve muy bien, quizás mejor, yo no me olvido, fui tu primer amor Parece que el tiempo ha pasado tan rápido, que no me di cuenta que era tan magnífico Hoy vuelvo a encontrarte, hoy vuelvo a mirarte, debo confesarte que Es que sin ti no he vuelto a ser, la persona sonriente que fui Porque sin ti no puedo ser, el tonto enamorado que fui Es que sin ti no he vuelto a ser, la persona sonriente que fui Porque sin ti no puedo ser, el tonto enamorado que fui Sigo viéndote igual, tan hermosa, eres una diosa divina mujer Yo sigo siendo el mismo, de las flores, de tantas canciones que escribí para ti Y me hacías llegar, a lugares que nunca imaginé No te puedo olvidar, sigo aferrado a tu recuerdo de ayer Es que sin ti no he vuelto a ser, la persona sonriente que fui Porque sin ti no puedo ser, el tonto enamorado que fui Dime cómo has estado, cómo te ha ido, ya no somos niños como la última vez Te ve muy bien, quizás mejor, yo no me olvido Fui tu primer amor, parece que el tiempo ha pasado tan rápido Que no me di cuenta que era tan magnífico Hoy vuelvo a encontrarte, hoy vuelvo a mirarte Debo confesarte que Perdí el equilibrio sin tu amor Perdí mi cordura, también mi color Perdí tantas cosas desde que te fuiste Pero más me dolió no conseguirte Y me hacías volar, a lugares que nunca imaginé No te puedo olvidar, sigo aferrado a tu recuerdo de ayer Es que sin ti no he vuelto a ser, la persona sonriente que fui Porque sin ti no puedo ser, el tonto enamorado que fui Oye, de nuevo, Borja Rubio, el pequeño gigante La vida es muy bella y mucho más Si te encuentras a tu primer amor Blanco y negro music No te puedo olvidar, sigo a tu primer amor No te puedo olvidarte, sigo a tu primer amor Y yo te quiero que no me digamos